Les voy a dar un dato inédito de la gestión de Gerardo Octavio Solís Gómez, que ya renunció como fiscal de Jalisco. Justamente aquí, en El Pulso, comenté que a fines de diciembre, Jalisco era la segunda entidad con más homicidios dolosos. Les presenté un informe de los últimos días de diciembre, donde Jalisco se ubicaba en segundo lugar en cuanto a homicidios dolosos a nivel país. Pues, oh surprise, enero, ha sido un mes de pocos homicidios dolosos en Jalisco. Dicho de una manera más clara, el mes con menos homicidios dolosos en Jalisco ha sido enero del 2022. Claro, me estoy refiriendo a cifras oficiales. Y justamente cuando hay menos homicidios dolosos, renuncia por motivos de salud Gerardo Octavio Solís Gómez. El nuevo encargado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, pues la verdad yo no entiendo cómo está la situación, pero él era fiscal ejecutivo que se encargaba de la investigación de crímenes de alto impacto. Por ejemplo, lo de Aristóteles Sandoval, que no se ha resuelto. Según Alfaro sí, pero en la vida real no se ha resuelto porque no han agarrado nada. Pero antes de Alfaro, antes de Aristóteles, quise decir, antes de Aristóteles, habían matado a un empresario, también en Puerto Vallarta. Importante. Nunca supimos. Vino lo de Aristóteles Sandoval. Nunca supimos qué pasó. Seguiremos sin saberlo. Hubo un evento extraordinario de que llegaron, llegó un comando a un restaurante en Zapopan. Todos lo vimos en las redes sociales. Y supuestamente se llevaron a alguien. Nunca supimos a quién se llevaron. Además de eso, muchísimos otros casos. Jalisco en estos momentos tiene récord, y ahora sí voy a hablar de enero, del 2022, de feminicidios y desapariciones. Pero en general, en estos tres años, Jalisco lidera en desapariciones, en fosas clandestinas, en homicidios. Es uno de los estados con más homicidios de todo. Además de que ya saben que es sede de un grupo organizado. Así que la gestión de Gerardo Octavio Solís Gómez, pues puede decirse que fue desafortunada. En pocas palabras, lo importante no se resolvió. Por eso llama la atención la prisa con la que quieren que se vaya, supuestamente por motivos de salud, la prisa de que ya. Ok, muchas gracias. Qué bueno que viniste, qué bueno que te vas. Y el nuevo, pues aunque pudiera tener credenciales buenas, pues tendrá siempre la duda de qué pasó con el caso Aristóteles Sandoval. Cuando en un lugar como Jalisco, en un lugar abierto como un bar, llega y matan a un ex gobernador con seguridad y escoltas y no se ha resuelto nada en más de un año, quiere decir que la impartición de justicia en Jalisco está mal. Cuando tenemos un magistrado ya desaforado y la fiscalía no lo ha detenido, quiere decir que la justicia está mal. Cuando vemos a tanta gente que se queja de la falta de sensibilidad, de la falta de resultados, sobre todo en el tema de los desaparecidos, es que no se imparte justicia. Pero curiosamente en el mes donde se pueden presentar mejores casos es cuando se va Gerardo Octavio Solís Gómez y se va por la puerta de atrás, desgraciadamente se va por la puerta de atrás porque no hay nada que presumir, no hay nada que enaltecer. Una cosa es tener pues voluntad de trabajar, otra cosa es hacer las cosas lo mejor que puedas. Pero en este mundo, señoras y señores, el mundo se llama resultados. Y si no das resultados, por muy buena gente que seas, ya valiste queso. Aquí el tema no es si el nuevo o el viejo. El tema es Jalisco. Y Jalisco enfrenta situaciones extremas de violencia en todos los sentidos. Los numeritos que luego presumen son numeritos, nada más. La vida real es muy diferente. Por eso, ahora, con una nueva fiscalía en Jalisco, con un nuevo encargado, lo que se está pidiendo es que haya resultados. Pero es un dedazo total. Esta persona está puesta no por sus méritos, sino porque es un dedazo del gobierno de Jalisco. Entonces, la verdad es que hay pocas esperanzas. Seguiremos con los mismos temas, desaparecidos, homicidios y todo, porque no hay impartición de justicia en Jalisco, donde el que la hace no la paga. Así de fácil. Y ahí los voy. ¡Gracias!